Gracias por su sintonía. Continuamos con más de Noticiero Telemundo Atlanta. El día de hoy nuestro colega Luis Estrada nos trae un reporte muy interesante sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Efectivamente, son más frecuentes en el estado de Georgia las deportaciones porque, bueno, hay personas que por un ligero descuido han cometido faltas administrativas o delitos menores, por ejemplo, en lugares como supermercados. Precisamente, Luis Estrada nos tiene los detalles. Efectivamente, Jorge, como lo mencionas, los expertos dicen que el simple hecho de olvidarse pagar en un supermercado una bolsa de papas fritas abierta ahí adentro en el local podría llevarlo a la cárcel y, peor aún, si no tiene documentos a la deportación. En una tienda de Walmart, esta mujer es arrestada por supuestamente tratar de robar mercadería. Detectan el estatus migratorio de la persona. Sin embargo, este abogado dice que una persona sin estatus migratorio legal podría tener serios problemas que le causarían hasta la deportación simplemente por un malentendido. Lamentablemente pasa que los niños a veces meten cosas en las bolsas de la mamá o en el carrito, no se dan cuenta, salen sin pagar y en ese momento es cuando las personas se meten en el problema y les presentan estos cargos de robo a tienda. El problema es que al ser arrestada la persona, esta puede ser llevada a la cárcel en Georgia y si el condado en el que vive ejerce el programa 287G para verificar el estatus migratorio, dice, el problema será muy grave. Convenio 287G, detectan el estatus migratorio de la persona, entonces ya tiene, llega la persona, le fijan el hall de migración, revisan cuál es el cargo que tiene de shelflifting y esto va a afectar el proceso para pelear su defensa. Más allá de eso, el conocedor de leyes dice que aunque el robo en tiendas es un delito que puede considerarse menor, el problema se extiende más para aquellas personas que quizás puedan estar en proceso de legalizar su situación migratoria. El robo a tienda que se conoce como shelflifting, no obstante que puede ser considerado como un delito menor en términos de la ley de Georgia, puede esto afectar para efectos de poder hacer una buena defensa en el caso de migración, porque es un delito que se conoce como en contra de la moral. Recientemente un hombre mexicano fue deportado, dice este abogado, porque estaba obstruyendo la cochera del vecino con su automóvil. Al ser arrestado fue procesado con el programa 287G, donde se comprobó que estaba indocumentado y fue deportado. Y todo empezó porque no se fijó que él estaba tapando la entrada al vecino, el vecino se enoja, llama a la policía, llega a la policía, detienen al señor, lo arrestan y le ponen 287G. Este otro hombre de origen guatemalteco recientemente fue arrestado en North Cross en su vivienda por supuestamente no presentar una identificación a un oficial de policía. Ahora estaría enfrentando un proceso de deportación. Un oficial le iba a entregar una multa por no obedecer una ordenanza municipal. Muchas veces vivimos cuatro o cinco personas de familias diferentes dentro de la casa y todos estamos estacionando el coche ahí. Eso puede generar un problema porque de acuerdo a la ordenanza de la ciudad o del condado del que se trate, puede o no ser esto legal o puede ser una falta administrativa. Hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Otra cosa que puede generar problemas es, por ejemplo, no cortar el pasto. De repente dejamos que el pasto crezca y eso nos puede generar también problemas. Y de los condados que están implementando el programa 287G aparecen Winet, el condado de Cobb, el condado de Hall y también el condado de Whitefield. Judith y Jorge regreso con ustedes. Gracias, Luis Estrada, por tu informe. Cabe mencionar que desde que se estableció el programa 287G en Georgia, se han deportado más de 5 mil personas indocumentadas y el 34 por ciento de estos habrían cometido un delito menor.